En la calle, en la cotidianidad, en la vertical hondura que hoy nos traspasa de luz y que, como diría don Antonio Machado en su último verso, aquel verso que se encontró en su vestimenta, aquellos días azules y este sol de la infancia. Precisamente en esos días azules, hoy aquí y ahora, Ediciones Inuida y la Biblioteca de Babel les proponen culminar este acto precisamente con aquel que él denominó, don Antonio Machado, el ángel de la poesía, Gustavo Adolfo Béquer. De lo poco de vida que me resta, diera con gusto los mejores años por saber lo que a otros de mí has hablado y de esta vida mortal y de la eterna, lo que me toque, si me toca algo, por saber lo que a solas de mí has pensado.